...quien también sabe lo que es trabajar en altura, es Miguel... ...aportunadamente trabajamos con el cable a 30 metros... ...es funambulista, y en su caravana espera a ver qué tiempo hace... ...para subirse al alambre... ...Miguel, está para el viento... ...¿Vamos pues? ¡Vamos para arriba! ¡A cable! ¿Así vivís cuando venís a preparar un espectáculo como el que estéis ensayando? Sí, bueno, esto es una residencia artística que nos dejan la oportunidad... ...que es un regalo de tener un gran espacio donde trabajar, la casa para cocinar... ...y en realidad nosotros estamos viviendo en los camiones y en las furgonetas que veis... ...somos gente de circo y este es un poco donde nos gusta estar también... ...en la naturaleza y con los Pirineos al fondo. ¿Cuánto tiempo tenéis que pasar para planificar un espectáculo como este? Unos ocho días de manera técnica... ...cuando lo actuemos ahí en Bilbao serán otros ocho o nueve días de trabajo... ...más todo un año de planificación anterior de lo que es tomar medidas... ...longitudes, materiales... ...y siempre antes de subir limpiamos los zapatos bien y que no nos deslicen tanto... ...estos días ha estado lloviendo y claro, estamos en medio del campo... ...tenemos un montón de material que tiene que estar protegido. A pesar de las inclemencias, el show debe continuar... ...y su espectáculo se estrena el día 1 de junio. Estamos preparando una travesía en Bilbao... ...que vamos a cruzar por encima de toda la ría de la Riaga... ...solemos terminar de calentar en un cable más bajito... ...quédate un poco lejos porque para que no te dé... ...lo llamamos balanceé o pértiga... ...que es lo que a los funambulistas nos da mucha seguridad... ...o tranquilidad a la hora de estar arriba. ¿Pues vamos para arriba o qué? Ya vamos. Miguel, ¿por qué decidiste dedicarte a esto? Soy alpinista casi desde que nací... ...porque vengo de una familia de escaladores... ...siempre me han encantado las alturas... ...siempre me ha gustado mucho escalar... ...y luego mi profesión ha sido el circo... ...muchos años fui un payaso y malabarista... ...y un buen día descubrí el cable... ...me di cuenta de que... ...era seguramente lo que más me apasionaba en la vida... ...creo que necesito... ...esa adrenalina para vivir... ...hay mucha gente que dice... ...¿por qué te juegas la vida?... ...otra gente decimos... ...bueno igual la vida está en hacer esto... ...es una manera muy buena de poder expresar... ...y de poder contagiar... ...la ilusión por lo imposible ¿no? ...cuánto mide la estructura... ...la estructura ahora mismo está montada... ...a 80 metros de largo... ...y a unos 11 de altura... ...pero esta profesión engancha... ...y él se sube... ...a pesar de que sólo suelen hacerlo... ...cuando el viento sopla... ...hasta 30 kilómetros por hora... ...cuéntanos un poco lo que experimentas ahí arriba... ...es que estoy muy concentrado... ...que hace mucho aire... ...la verdad es que no es el mejor día... ...para estar aquí... ...miguelas está subiéndose un poco... ...por hacer la filmación y la captación... ...es acostumbrados a la climatología adversa... ...te toca lidiar con la lluvia... ...con el viento... ...con el calor extremo también en verano... ...esta es una posición de descanso... ...sobre todo para reposar también los brazos... ...muchos de nosotros... ...somos... ...fanáticos de las alturas y del riesgo... ...y eso... ...realmente te da como... ...una razón y una pasión por vivir... ...engancha... ...engancha... ...habéis tenido espectáculos en Riglos... ...en la Plaza del Pilar... ...en Riglos hicimos espectáculos volatineros... ...que es un espectáculo montado justamente... ...en frente de los Mayos... ...la Plaza del Pilar era lo mismo... ...35 metros... ...pero sobre la Plaza del Pilar... ...y aquí... ...van a ser sobre 80 metros... ...cruzando la Ría de Bilbao... ...muy bien, ¿no? ...hoy no era un buen día... ...sopla... ...sopla bastante... ...sopla el viento... ...si puedes con esto... ...puedes con todo... ...sí... ...esperemos... ...es un buen ensayo, sí... ...venga, pues a comer... ...creo que hay cuscús hoy, ¿no? ...sí, ¿no?